El número 8 sin duda se ha convertido en mi número, en el número que me siento cómodo, me siento identificado y uno de mis números favoritos. Desde el momento en que pude elegir el número 8, pues lo hice y hasta el día de hoy. No recuerdo el año exactamente, yo creo que sería 2007, 2006, por ahí. Era una cuestión de veteranía y cuando yo tuve la oportunidad de elegirlo lo elegí. Antes lo tenía Juli y en el momento que él se marchó del Barça yo tuve la oportunidad de elegirlo. Yo venía de la cantera, normalmente los canteranos somos los menos veteranos del equipo y afortunadamente el 8 siempre había sido un número que me había gustado porque lo había utilizado en las categorías inferiores y lo elegí hasta el día de hoy. En la selección cuantos más partidos llevas oficiales puedes elegir número antes. Xavi tiene cuatro años más que yo y cuando le llegó la oportunidad supongo que el 6 estaría ocupado y el 8 quedaría libre y eligió el 8. Y en mi caso pues yo estaba con el 16 creo si no recuerdo mal y una vez Albelda que era el que tenía el número 6 pues salió de la selección y yo tuve la oportunidad de elegir número, elegí el 6. Ese cambio de números es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de que los hayamos cambiado a propósito. Soy muy, no sé si llamarlo clásico o de qué manera, pero sí que me gustan las cosas que están relacionadas conmigo o con mi vida pues relacionarlas con las cosas importantes que yo creo en mi vida y en este sentido pues el 8, el 6, fechas importantes mías de mi familia pues siempre las tengo muy en cuenta a la hora de hacer las cosas y es una forma también de tenerlo todo como muy interiorizado.